Vamos a tratar de tener un breve contacto con el doctor Lima. ¿Podrá ser, doctor? Buen día, estamos en vivo. Simplemente acaba de terminar la audiencia. Usted ha tomado definiciones a pedido de la defensa técnica de Borghetti. Sí, no sé si pudieron observar. Lo que se ha planteado es que se les practique una junta médica interdisciplinaria por profesional médico-psiquiatra y psicólogo, de los profesionales de la Oficina Medial Alternativa del Poder Judicial para que se les pueda dar respuesta a los puntos de pericia que propuso la defensa técnica, luego de lo cual se continuará con el desarrollo de la audiencia. ¿Ese desarrollo de la audiencia se retomará dentro de tres días? No, yo le he ordenado un plazo de cinco días hábiles. Convengamos que tenemos un muy buen servicio de profesionales de la Oficina Medial Alternativa del Poder Judicial, lo que genera en numerosas causas, no solo del procedimiento de Florencia, sino también el sistema acusatorio y en otros ámbitos, que estén abocados a las tareas que se le ha exigido y encomendado que practiquen. Entonces se le dan cinco días para que nosotros estemos dentro de los plazos que establece el Código Procesal Penal, para luego de que se haga ese estudio, lo presenten al tribunal, y ahí dentro de los tres días recibidos se tiene que fijar la continuación de la audiencia, es decir, no más de ocho días hábiles desde hoy. Bien, ese es el plazo, digamos, para que se pueda analizar a la persona y continuar la causa. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Bien, el doctor Lima, muy amablemente, nos daba detalles, ¿no?, de lo que acaba de resolver. Ustedes lo han visto en vivo, bueno, de acá a ocho días, se retomará básicamente, digamos, son cinco días hábiles, queda tan solo uno de esta semana, más cuatro de la próxima, y de ahí, bueno, tres días más para que recepciones justamente el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Técnica, todas las pericias, así que esto irá después del fin de semana del 14 y 15 de diciembre, y se retomará este cuarto intermedio. Y la prisión preventiva, subrayamos, no tiene plazo tampoco, porque es una prisión preventiva subordinada al peritaje psiquiátrico, básicamente, ¿no? Claro, es así. Y esto quedará atado a, punto número uno, después que se haga la pericia, o seguir internado, o en comisaría, pero siempre bajo custodia policial. En el hospital no es que va a estar libre, ni mucho menos, sino que va a estar bajo custodia policial, seguramente en algún sector que debe tener previsto el hospital para que ocurra esta situación, pero privado de su libertad preventivamente.